Está a punto de limpiar esta mesa también y por primera vez adelantarse en este partido Ok, bienvenidos nuevamente a Portino Villar Bueno damas, caballeros, nos encontramos aquí para ver otro gran partido de final de abierto de Estados Unidos En esta ocasión la final de abierto de Estados Unidos del año 1992 entre el escorpión de América Johnny Archer y Tommy Kennedy quien gana la salida Tommy Kennedy gana la salida, rompe muy bien, empieza a deslizarse por la mesa Esta partida se jugará a 9 rounds, normalmente las finales de abierto de Estados Unidos se jugaban a 11 y actualmente se juegan a 13 rounds Pero esa fue una de las más cortas jugándose a 9 rounds, se tapa el tiro sobre la 4 Tommy, y ojo a la defensa que lanza Interesante, deja al escorpión en la mesa Miremos nada más esa defensa que lanza el escorpión de América, espectacular Bueno y Tommy ahí comete un error, le deja el tiro, no está fácil para el escorpión pero le deja ese tiro al escorpión Espectacular tiro del escorpión de América, esa jugada fina, en ningún momento se desvió, esas jugadas son de alto riesgo porque se pueden desviar Incluso podía pegar con el pico de la tronera pero fue tan perfectamente tirada, que se fue a la esquina más lejana Y ahora el tiro sobre la 5 es inminente para el escorpión de América, que viene como favorito a ganarse este abierto de Estados Unidos Viene el escorpión Le va quedando la bola 9 para ganarse el primer round Este es el round número 2 El escorpión de América rompe bien, bola número 1, se acomoda en su siguiente tiro Que sería la bola 2, la intentaba combinar con la bola 8 y fracasaba en esa jugada Entonces entra Tommy Kennedy a la mesa, ese tiro sobre la 2 está complicado Lo intentó lanzar con la banda de esta manera y no pudo pero ojo, le quedó defendida Y el escorpión al intentar salir de esa jugada termina dejando la bola blanca en la mano de Tommy Kennedy Tommy Kennedy tendría unos 27 años por ese entonces En el año 1992 ganó 15 mil dólares, por su parte el escorpión ganó 21 mil dólares Para que entren en contexto en ese año Efren Reyes solo ganaría 1.800 dólares Y la perla 10.750 dólares Partido 1 a 1, deja tu like si te gusta el visual pool Bueno 1 a 1 al partido, en la mesa está Tommy Kennedy jugando bastante bien Ahora él si pudo combinar la bola 3 con la 8 Está a punto de limpiar esta mesa también y por primera vez adelantarse en este partido Wow Que gran definición de Tommy Kennedy Y bueno aprovechando que estoy aquí en la pantalla les voy a explicar por qué He estado poniendo mi cara últimamente en los videos en Facebook todo el tiempo Y aquí en YouTube solo por secciones Y es que me han estado desde hace un año robando los videos Incluso ya estaban monetizando shorts O sea yo creo que eso no es justo Que el trabajo que yo haga lo monetice otro y gane dinero otro Entonces por eso he decidido poner mi cara en los videos Porque Facebook no me pudo solucionar ese problema cuando le escribí hace un año Y le insistí varios meses Que porque según Facebook un contenido en voz en off no es contenido original Entonces ellos no monetizaban pero cogían mucha fama Los shorts si los estaban monetizando Eso es lo que ha pasado en resumidas cuentas Yo creo que no molesta estar apareciendo así por secciones aquí en YouTube En Facebook no hay ningún problema ya que la comunidad de Facebook Está acostumbrada a ver a sus YouTubers favoritos aparecer en la pantalla Porque es la única forma de proteger el contenido y monetizarlo Aquí en YouTube estaría apareciendo así de vez en cuando El contenido se verán voz en off pero en una que otra jugada clave Estaría apareciendo yo Tu opinión es importante para mi también Entonces quisiera saber ¿Qué opinas de todo esto? ¿Realmente te molesta que aparezca así por secciones? ¿O está bien que aparezca? De paso me conoces ¿Sabes quién es el chico que está detrás de estos videos? Deportino Villar Puedes comentar ahorita en la caja de comentarios Bueno, siguiendo con el partido Espero haya quedado claro el por qué estoy apareciendo Ah bueno, también me habéis dicho que con una marca de agua se solucionaba Pero una marca de agua se tapa con otra marca de agua Es fácil, se tapa con letras o con pixeles Pero mi cara tendrían que taparla todo Y he visto que se ha reducido significativamente el robo de mis videos Que gran tiro aquí De Tommy Kennedy Ya no nos enredamos más Y seguimos más bien con el partido Ahí está Tommy Kennedy Dejando el partido de 2 a 1 Pero tiene mucha posibilidad en este round De ganarlo solo 3 bolitas Se adelantaría por 2 rounds donde gana este partido Esta mesa Bueno, saltamos al round número 7 5 a 1 el partido Está Tommy Kennedy a mitad prácticamente de ganar el partido Johnny Archer está a 4 rounds de él Que es barbaridad de defensa Le lanza Tommy Kennedy al escorpión Ahora está en problemas El escorpión, ¿qué hará? Le responde bien Le responde bien, viene Tommy ¿Puede meterla? Sí Sí la podía meter Bola 3 ahora El escorpión en ese año 1992 Sería campeón mundial de bola 9 También sería campeón mundial del abierto de Suns Regency Y en el 94 también ganaría ese abierto de Suns Regency Recuerdan ese video contra Rafael Martínez Se los voy a dejar en el primer comentario Pero aquí está en el abierto de Estados Unidos Está perdiendo 5 a 1 El escorpión que fue el mejor jugador de la década de los 90 Según muchos de los aficionados y jueces y jugadores 6 a 1 el partido ahora El escorpión está en su mesa Está prácticamente aburrido Miren cómo está Pero bueno, avanzamos 6 a 1 Tommy Kennedy está en la mesa Es que no lo ha dejado ni tirar Lanza aquí una especie de defensa Deja paso por el escorpión Intentó un tiro a banda Así como lo había hecho previamente Kennedy Pero no pudo Ojalá la defensa Qué barbaridad Qué barbaridad Como está jugando Kennedy La bola blanca toca la bola 5 Y esa defensa que intentó El escorpión no sale Como él quería Le paga la bola 3 A Tommy Kennedy Que se intentó acomodar a la 4 La puede ver Pero no la puede meter Así que tendrá que Nuevamente defender Qué barbaridad Como está defendiendo A ver cómo queda Termina pagándole Otra vez el tiro Las defensas Que ha hecho Tommy Kennedy Han enganchado De tal manera Al escorpión Que lo han dejado Sin su letalidad Sin sus tiros Sin su magia Y en esta ocasión Es el que está ganando El jugador americano Tommy Kennedy De 26 años Dos años mayor 27 años Tres años mayor Prácticamente que el escorpión Bola 9 Otro rake efectivo Por parte de Tommy Kennedy Ahí vemos un gesto Del escorpión Así como ¿Qué hago? No me está dejando jugar El actual campeón mundial De bola 9 No ha podido Contra un tal Tommy Kennedy Ahora el tiro Sobre la 6 Qué bien La tomó Gran control De la blanca Para la 9 Deja tu like Se puso bueno Esto puede ser Una goleada Mete dos bolas Dos bolas En el break Tommy Kennedy ¿Qué digo? Dos, tres bolas No había visto bien Pero uy Se echó la bola Se echó la bola Número uno Ahí Tommy Kennedy Por fin el escorpión Podrá Hacer algo Así que sea Que gane otro round O se concentra Y remonte Ya que es Quiebre consecutivo Este partido Se desliza muy bien El escorpión en la mesa Este tiro sobre la 7 Lo veo un poco Ay efectivamente Si se coge muy fino Se echa Y si se coge muy de lleno No hay nada que hacer El escorpión Se echa la bola 7 Y le dejó La partida Y el abierto De Estados Unidos A Tommy Kennedy Atención Ahí viene Se acomoda Dos bandas La presión En el ambiente Viene Tommy Kennedy Campeón Campeón Del abierto De Estados Unidos Del año 1992 Podrás encontrar Una lista De reproducción Con todos Los campeones Los hemos estado Recolectando En la Descripción Bueno y acá Hace una particular Celebración Tommy Kennedy Nunca había visto Un jugador hacer esto Como malabares En la mesa Con todas las bolas Algo curioso Celebración única En el abierto De Estados Unidos Nada más por mi parte Suscríbete Deja tu like Sígueme en Facebook También en Instagram En TikTok Estoy en todas las redes sociales Ahora voy a saludar A los que me lo pidieron En la pestaña Comunidad En Youtube A Daniel Salazar Gustavo Héctor Vlad Yagami Tomás Ramos Cristian Nieto Giovanni Gascón Pablo Criós Franco Alessandro Jairo Sinaí Curro Lucifur Frank 2000 Y Luis Fausto Si tú quieres un saludo Déjalo en la caja de comentarios Y estarás apareciendo Al final del próximo video Así saludado con cámara Y todo Aquí También están apareciendo Pues los comentarios De los que lo pidieron Nada más por mi parte Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!